Y aquí vamos con la tercera y última sesión de este bloque que se titula internetsegura.cat dentro de las aulas y nos la presentará el responsable del programa internetsegura Tomás Moret. Que sepáis que esta sesión será en catalán y también tenéis servicio de traducción simultánea. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Encantado de poder hacer esta última sesión temática y agradecer evidentemente a los promotores, al Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de poder ofrecer este tema de internetsegura dentro de las aulas. Ahora paso en la presentación. Yo soy Tomás Moret. Yo me llamo Tomás Moret, responsable de Concienciación y Sensibilización al SESICAT y uno de los trabajos que hacemos es una generación de contenidos. Y de estos contenidos una buena parte se dirigirán al mundo educativo. Es lo que intentaremos en estos 20 minutos que Gina controla escrupulosamente que podamos dar el máximo de información y que esto pueda ser útil para todos nosotros. Bien, un poco para fomentar el tema este, he decidido hacer la presentación en tres partes. La primera parte es dar unos datos de situación que nos permitan entender dónde estamos con este tema de la utilización del uso de internet en diferentes edades, en diferentes situaciones, de los niños muy pequeños a los jóvenes a los adolescentes. A continuación, a continuación, haremos una distribución de cuáles son las propuestas de trabajo clásicas para los estudiantes que están disponibles en nuestra web. Y finalmente queremos hacer una presentación de una presentación de unas actividades más en la línea de la gamificación que son interesantes y que están disponibles también en nuestro servidor que pueden ser útiles. Presentar un poco y decirles que el programa Internet Segura, el mes de noviembre del año pasado, es un programa que se ha oficializado a nivel de la Generalitat, es un programa que intenta sensibilizar, concienciar la ciudadanía en general. No solo el mundo educativo, nos interesa mucho crear una cultura de ciberseguridad. En este sentido queremos trabajar con muchos colectivos y efectivamente el mundo educativo es el mundo prioritario. ¿Cómo lo haremos? Estableciendo programas de formación a formadores que buscan un efecto multiplicador y de capilaridad. Conocéis muy bien los responsables de centro que están definiendo también sus acciones. También existen otras redes informales que pueden ser útiles para difundir los contenidos de sensibilización en temas de ciberseguridad. Lo que nos interesa es también promover colaboraciones por parte de las administraciones y entidades privadas. Puede ser interesante para vosotros participar en estos programas. Bienvenidos. Estaré pendiente por saber si veis alguna manera de colaborar o qué impacto podemos nosotros generar en vuestras acciones. También decir que estamos constituyendo una comisión, es decir, que los departamentos que tienen algo que decir en estos temas, constituiremos una comisión que intentará trabajar con las iniciativas que sean prioridades. Y con el presupuesto evidentemente disponible del cual podremos utilizar en la web internetsegura.cat en una sección dedicada a los educadores. Nosotros la llamamos centro de recursos para poder un poco difundir cuáles son las novedades, cuáles son los materiales que pueden representar un interés para vosotros. Un ejemplo muy bueno que intenta explicar cómo se quiere trabajar es este hecho de convertir el día de internet segura que se celebra el segundo martes de cada mes de febrero de cada año. Es una iniciativa de internet. Es una iniciativa de Internet Day muy interesante de las redes Inhopping 6, que es el programa europeo de Connecting Europe Facility. Nosotros participamos desde hace años. Intentamos trasladar a nivel de Cataluña un lema conjunto, un esfuerzo colectivo donde participarán las AMPAs, el Eutro 65, el conjunto de Mossos que impliquemos, juventud, juventud, asuntos sociales, que podamos tener una visión sobre este día de internet segura. Esto nos ha dado resultados muy buenos y animamos a poder cada año difundir un lema colectivo. Dicho esto, por situación también, decirles que estamos interesados en todas las edades. Intentamos reflectar cuáles son las edades donde empiezan los más pequeños a navegar por internet. Estamos, digamos, yendo hacia una información, pero con unos datos más oficiales. También se conoce, concretamente datos que vienen de asociaciones de medios de comunicación, datos que provienen de los padres de las criaturas, que estamos por encima de 39% de niños de cuatro años que están ya conectados a internet. Esta evolución de cuatro a seis años nos lleva a 50%. Los usos están aquí reflejados. Usos de ver vídeos, por ejemplo, de aspectos creativos, de pintar, dibujar, aspectos de solucionar pequeños puzles, pequeños juegos intuitivos. O también el hecho de mantener aquellas mascotas digitales que los padres pueden poner a disposición de los niños. Esta situación, cuando entramos más en fase de ciclos de primaria y aumenta el uso de internet, hacia 70%, aquí hay una capacidad de escribir. Concretamos unos círculos en Google. También existen otros usos, porque la televisión digital entra con mucha fuerza con estas edades, el juego y también los aspectos de la música. Si vamos avanzando, entramos en el aspecto del móvil. En diez años también tenemos 54,7% y, por tanto, empezamos en otro paradigma de usos que tienen que ver más con redes sociales, como el TikTok o el chat, que se pueden producir con herramientas que Google puede facilitar, el handout o otras redes de mensajería. Y también la utilización del webcam o del YouTube principalmente. Si ya hablamos de la edad en fases de la ESO a partir de 12 años, evidentemente el móvil tiene mucha importancia. Ha dejado de tener importancia lo que se utiliza también para hacer deberes, pero tenemos más movilidad desde los portátiles que van de casa a las aulas. Y así los usos se han identificado con las redes sociales y también con aquellos contenidos que son prescriptores de los padres, es decir, la utilización del Spotify Premium o de Netflix Premium. Los jóvenes acaban siendo prescriptores de aquellos servicios y también los usos que ya conocéis, los juegos con más intensidad, el tema de la investigación y los canales digitales. Esto es un poco la evolución. El móvil desde los 10 a los 14 móviles llega a los 99%. Entonces, hay una evolución de cómo se adquiere el dispositivo móvil en estas edades. Esta adquisición ha variado en el tiempo. Aquí hay una comparativa del 2016 y 2019. En 2016 son los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. 2019 son los datos de una encuesta reciente que se ha hecho en el marzo 2019. Puedes ver que en el porcentaje evoluciona de un 20, de 20 puntos. Este uso del móvil aumenta. Aprovechando esta encuesta, nosotros hemos preguntado a estos jóvenes que tienen móvil cuáles eran los hábitos cibersaludables. Si están adquiriendo estos hábitos en el colegio o con la familia. Y una de las preguntas que hicimos es que si por todas las cuentas que tenían, tenían contraseñas diferentes. Y la respuesta fue esta. Es 60% utilizan diferentes cuentas. Perdón, diferentes contraseñas por diferentes cuentas. Esto quiere decir que 40% utiliza una contraseña para todas las cuentas, que es la parte un poco de riesgo que podemos tener. ¿Cuántos configuran los permisos en sus aplicaciones para gestionar la privacidad? La geolocalización, la gestión de los anuncios, los aspectos de que sus redes estén cerradas o abiertas. 68% confiesa que sí, más chicas que chicos. Es un aspecto interesante. Hacen servir redes wifi públicas y por tanto ahorran los datos famosos, 46,4% utilizan redes wifi abiertas con pocas situaciones de seguridad. Si conozco o no conozco el propietario. Y un dato desde el mundo educativo nos interesa. Les pedimos si habéis sido víctimas de acoso en la red. Hablamos a nivel amplio. No estamos hablando de ciberbullying intensivo, pero si las personas han sentido molestias por los mensajes que han recibido, si han recibido insultos, si se han sentido acosados, es un aspecto mucho más sensible que otros. Y este dato hay estudios que la distribuyen en dos parámetros de más o menos intensidad. Este 11,6% es sobre la media que otros estudios a nivel del Estado español y europeo se disponen. Y finalmente, si en este dispositivo que utilizan cotidianamente, tenemos la necesidad de actualizar, de ponerla al día, de tener este dispositivo un poco más preparado. En este caso, 68,8% nos dice que sí, más chicos que chicas. Si nos miramos un dato sobre el acoso, simplemente para que podáis mirar, no afecta lo mismo a las chicas que los chicos, 11,6% pero 15,3% de las chicas dice que se siente acosada a través de las redes. Es un 7,5% para los chicos. Esto si lo miramos por edad, podemos ver que hay una tendencia, un mantenimiento a estas edades, 15 años, hay una tendencia a ascender a medida que pasa el tiempo. Dicho esto, propuestas que nosotros hacemos para trabajar estos aspectos en la primaria y en la secundaria es que a partir de las clásicas unidades didácticas, nosotros hemos definido 5 para el área de primaria y 5 para la secundaria. Las de primaria van del ciclo inicial al ciclo medio y avanzado. Las de secundaria se hacen en segundo o tercero de ESO, básicamente, primero, segundo o tercero de ESO. Estos datos están disponibles en la página GISTEC, la podéis encontrar en la distribución de unidades didácticas que tienen que ver con ciberseguridad en el apartado de Internet segura. Y un poco para darles información, se han pilotado, por ejemplo, en la primaria, en la escuela de las Domínicas de la Sagrada Familia y han tenido un buen resultado. Los objetivos un poco aquí los tenéis, conocer, valorar, aplicar los valores, las normas de buen uso, adquirir habilidades y la mejora del clima, desarrollar la competencia lingüística, desarrollar las competencias digitales, conocer también situaciones de riesgo que desde el punto de vista de la conducta, en cuanto al uso y al abuso en estas edades, podemos empezar a incluir, podemos empezar a trabajar y fomentar también aspectos éticos, legales, el tema de construir. Es un aspecto que hay que construir lo antes posible. En edades de seis, siete, ocho años, podemos ya empezar a explicar los temas que implican la utilización digital y en los aspectos de la privacidad. Nos interesa hablar de estos aspectos muy por adelantado. Aquí tenemos un posible juego, un memory, un juego de internautas, juegos que nos permiten tomar decisiones sobre situaciones que ocurren o también que nos permiten elegir cuál es la conducta adecuada en determinadas situaciones o generación del carnet para generar una identidad digital que permiten controlar cada edad. En el tema de la secundaria iremos más allá e intentaremos hacer actividades que hablen de los riesgos, evidentemente, en las redes sociales, pero lo que pretendemos es tomar conciencia de la privacidad en estas redes, tomar decisiones y, evidentemente, no alejarnos de las cosas que son importantes en la ESO, educación de los medios audiovisuales, en las redes, el aspecto también de técnicas y recursos que permiten generar una visión de la realidad y también de una manera creativa poderlo expresar, también el hecho de poder trabajar de manera cooperativa en grupo, nunca son actividades individuales, suelen ser actividades grupales y, evidentemente, se intenta también trabajar el lenguaje audiovisual y la valoración del contexto social. Aquí hay unas fórmulas de trabajo desde el planteamiento de videoforums en diferentes diversidades de video que plantean problemas como el ciberbullying, el sexting o aspectos del bullying, el activat sobre el ciberacoso que genera unas aplicaciones, utilizar también, generar una aplicación que haga tomar conciencia al usuario de cuáles son las buenas y malas decisiones sobre el uso de las redes sociales. Aquí hay un árbol de contenidos. Podemos generar una lógica con una aplicación móvil que permite decidir quién utiliza esta aplicación móvil y si este utilizador está siguiendo el buen camino. Esto generado a partir de los alumnos, una propuesta de trabajo es hacerlo con la aplicación MovingCube. Se puede hacer con muchos tipos de generadores de aplicaciones. En Instagram tiene que analizar un perfil. Mire, ya tiene un perfil de Instagram. Analizamos sus fotos en Instagram. Decidimos cuáles son las conductas adecuadas o no. Hay todo un análisis de perfil de Instagram que puede ser interesante debatir. Y por qué no generamos campañas gráficas de sensibilización en la escuela y también podemos trabajar la sensibilización escolar a partir de elaborar campañas propias internas del centro. Y la ESO es interesante o motiva bastante la generación de cortos metrajes y decidir medios más profesionales que puedan tener o implicar una carga de trabajo que nos puede llevar a un objetivo común como el de trabajar los aspectos de sensibilización. Dicho esto, otras fórmulas que nos han funcionado y que están funcionando son los juegos que tenemos en nuestra página web, que son juegos que cotidianamente tienen muchas consultas para la primaria, los primeros pasos para navegar internet o cómo jugar de manera segura en internet. Quedamos a conocer con cosas muy básicas, pero que tienen mucha aceptación y se nota en nuestra página web cuando hay unas aulas conectadas con nuestros contenidos. Yo mismo, para la secundaria, para la utilización de un móvil o para saber qué comportamientos tienen que ver con el ciberacoso. En el mes de febrero hemos presentado unos mini vídeos donde diferentes protagonistas niños hablan de estos problemas que hemos dicho desde su punto de vista con mini vídeos intentamos introducir estos conceptos hablados con sus palabras introducidos de una manera muy sencilla. ¿Cómo puedo bajarme una aplicación? ¿A quién doy mis datos? Y si las páginas que encuentro son seguras o las redes que encuentro lo encontraréis en la salida. Hay unas guías disponibles de hábitos ciber saludables. Tenemos un apartado también que habla de diferentes maneras de ver, de percibir la ciberseguridad desde un aspecto más ciudadano. También es interesante. Estas guías son interesantes para introducirlas también en el aula. El profesor tiene más o menos capacidades sobre cómo gestionar esta seguridad y hay que plantearse si estamos como evolucionando, si, por ejemplo, revisamos la privacidad en las aplicaciones que estamos utilizando, si hay fraude digital, nos pueden engañar o no en el mundo educativo. También existe el fraude, el civismo digital, también muy importante para tratar en clase aspectos también de cómo tener los dispositivos al día, sobre todo cuando existen incidentes graves esta semana. Por ejemplo, descubrir que WhatsApp tiene un hueco de seguridad y que hay que hacer esto. Y hay que hacerlo porque podéis tener un dispositivo con un hueco muy importante por la voz IP del propio WhatsApp. Un agujero, un hueco. Esto es la forma más clásica de trabajar. Cuando hablamos de propuestas más innovadoras, también nos planteamos la gamificación grupal, presentación de un contenido que hemos propuesto en el IOMO 2017 por grupos 25 niños de una sola clase. De primero a cuarto de eso podemos generar un espacio de trabajo en el cual intentaremos como misión sobrevivir a un ciberataque. ¿Cómo se sobrevive a un ciberataque? Nos planteamos un juego de roles donde hay un Game Master que propone una serie de situaciones que pueden ir contra estos grupos que generamos, que son científicos, que son cibermédicos, transporters, líderes, humanos, que viajen en una nave espacial y lo que queremos es salvar con una misión, salvar la humanidad y por tanto con un Game Master que define cuáles son los problemas que podemos tener, cuáles son los impactos, las amenazas que tiene esta aventura, cómo nos podemos defender y damos mucha explicación, muchas medidas de defensa, las explicamos. Y cuando sabemos cómo funciona, jugamos juntos en equipo y también medimos también muy bien cuál es el objetivo y incorporamos cómo actúa cada grupo, si ha actuado personalmente o respetando los objetivos generales de todo el grupo. La ciberseguridad incide en los aspectos del grupo, de la colectividad que defiende a través de la empresa, de la escuela, del aula e introducimos estos conceptos que son muy interesantes. Otro aspecto que hemos presentado con un pequeño vídeo, grupos de tres o cuatro personas simulando un laboratorio de análisis y planteamos aquí conceptos como los metadatos, el vuelo farming, el historial de navegación y lo descubrimos jugando simplemente como si estuviésemos en un laboratorio de ciberseguridad. Os paso el vídeo que permitirá una explicación más fácil. Hombre. Inicialmente lo que queremos es intentar utilizar el uso de las tecnologías y sobre todo el uso de Internet. Esto lo hacemos favoreciendo la inmersión para empezar, lo que hacemos es crear unos grupos y les damos a cada grupo un papel e intentamos trabajar en grupo. Aquí, Farming, Pissing, por ejemplo, disponemos de una información y pido un rescate y las cookies, los pequeños datos que utilizamos y tratamos también los metadatos que se guardan aquí en un menú de aplicación, cómo se ha hecho. Y hay un límite de tiempo. Disponemos de cinco minutos para introducir estos datos. Y cuando acabamos de introducir estos datos, explicamos la finalidad, cómo podemos reaccionar delante de estos casos. Hay un díptico con información donde podemos descargar mucha información sobre estos temas que tratamos. Es importante la ciberseguridad porque las tecnologías están involucradas en nuestro día a día. Es una manera muy educativa, muy divertida para descubrir este tema. Es una actividad y para nuestros compañeros es interesante. A mí me ha gustado mucho esta actividad y me lo he pasado muy bien. Y para acabar, esto es una actividad que hicimos en el GUIOMA 2018. En el 2019 hemos hecho un paso más en la gamificación, intentando presentar un juego de ciberseguridad. En este caso es una ciberaventura. Lo que intenta es resolver de una manera intuitiva todo un ataque que se ha producido en la ciudad de Vilagot. Y en esta ciudad han pasado cosas. Hay unos personajes que nos ayudan a resolver el problema y juntos van a resolver esta problemática. El juego está disponible en el enlace que les hemos puesto aquí en la web. Trabaja aspectos que tienen que ver con datos seguros en el aula, en la vida cotidiana. Trabaja la prevención, los contenidos de sensibilización en un área que se llama la biblioteca. Trabaja el parque con los aspectos de civismo digital y el dormitorio de casa con aspectos de privacidad. Y cada estancia genera una serie de conceptos, introduce todos los elementos de manera conjunta y se puede resolver la problemática. Cada pantalla dispone de una serie de preguntas según el nivel de 7 a 16 años y permite con más edad resolver unos mini puzles sobre conceptos que se han logrado o no. El escape room permite solucionar este mini puzle consolidando el grupo que está jugando y finalmente hay un examen final que es la solución, el salir del juego para salir del ciberespacio. Esta web, este juego lo tenéis disponible en la web. Os lo recomendamos que lo intentéis, que nos digáis cómo os ha funcionado. Hay que ver si a nivel de recursos de trabajo con pequeños grupos puede ser o no de interés. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra web. Encontraréis evidentemente muchos de estos contenidos básicamente en las áreas de ICTEC que hacen difusión en estos canales conocidos por todos los educadores. Pero también nos vamos abriendo a otros perfiles de familias, perfiles de ANPASA, para que estos recursos estén utilizables y tengamos un feedback nuestro para que sean útiles y los podamos mejorar. Podéis encontrarnos en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Tenéis unas guías en la salida. Hemos dejado un Papa Webcam que puede ser para vosotros muy interesante para saber cosas sobre nuestra web. Gracias. 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 Gracias.